Muy bien amigos, vamos a ver entonces el capítulo 5 Bueno, en verdad que me tomo de sorpresa que Rey sea el informante Ah, el informante, pues si el espía, ¿no? ¿Será? O será que un comentario que también podría ser posible, pero bueno, no creo que me dé tiempo de explicar ahorita Ok, muy bien Ok Ah, ¿y qué le dijo a ellos? Y a Gilda en la biblioteca, muy bien No será, ah bueno, de lo que decía este chavo es que Sidon escuchó cuando le estaba diciendo a Rey dónde estaba la cuerda Podría ser, ¿no? O hasta Gilda también Pero vamos a ver si realmente es Rey ¿Qué onda? ¿Sí? ¿Realmente sí es Rey? O no, si es L Ah, es este cuate, ¿pero por qué? ¿El día que llegó la hermana? ¿Cómo? ¡Wow! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué sospecho de que llegó esa hermana? Bastante, bastante, o sea, yo sinceramente no me lo esperaba Sí Bastante Claro, y ya lo sabe todo, ¿no? Sí Vamos a ver, entonces, ¿no será que eso también es una ventaja de que él, digamos, sea el informante Hasta puede dar falsa información a su mamá? Híjole, desde siempre, ¿no? A la mecha Es que igual, a la mecha No, no, pero, pues Oh, wow Que los ayude, ¿no? Ok Exacto Jajaja, ¿qué? Ahora sí, sí, claro Eh, pues sí, sería muy bueno, ¿no? No Sí, pero Emma no le gustaría eso Ya saben, ¿no? ¿Qué onda con Norman? Eso dijo Emma Yo creo que hasta apareció entre comillas, ¿no? Ok ¿Será? ¿Será que ese era el propósito de Rey? Oh, wow ¿Puede que sea cierto él? Sí Vamos a ver, entonces El momento de la vigilada Es como avanzaba el plan Wow, ¿en serio? Oh, wow O sea, bueno Ok Muy bien Bastante Ok O sea, por eso Oh, wow Ah, bueno Al parecer Ok, muy bien Sí, no O sea Oh, wow Sí, muy bien Wow, en verdad que Rey también O sea, no La verdad que Sí me sorprendí Pero de hecho no Por eso mismo Pero ahora sabemos Los verdaderos motivos Por lo cual hizo Por lo cual hizo esa cosa O sea, ¿él quiere salir también con todos? O bueno, al menos Él quiere salir de ahí Wow, muy bien Wow, la cara que le pone Wow Bastante, eh Bastante O sea, sabe muchísimo Híjole Sí, él estuvo pensando en ellos Ok Sí, porque no se sabe ¿No? Ah, ok Perfecto Perfecto Híjole Porque Sí, o sea Pero es que igual Sí, es que los demás No saben nada A la mecha No, pues sí Ah, pues Qué difícil situación Esta Igual se me hacía imposible Que todo saliera La verdad Creo que sí Lo va a hacer Sí, van a engañar a Emma Claro Wow Es que ahora O sea, no se sabe Si confiar así como tal En él, pues O sea, prácticamente Los engañó Y todo Y realmente Él es el espía O qué onda ¿Por qué tiene esa cara este? Qué difícil Qué onda No, Rey Sí, se ve muy sospechoso ¿Qué onda? Vamos, Rey Vamos, Norman Ponte a pensar ¿Qué onda? Ponga a trabajar Esas neuronas Y todo Ok Ahora de mojarra ¿Qué onda? Bueno Así es aquí ¿Qué onda? Eh ¿Qué pensó Norman? Oh, ya Ok Ok La hermana Ok Para disuadirme No, no creo Wow Seis años Sí En verdad Pero bueno Híjole Wow Sí se lo va a dar Ah, muy bien A menos es de palabra Esta hermana Así que no hay problema ¿Qué onda? Está soñando Está soñando Norman Eh Y sí Está Creo que está viendo Todas las consecuencias De que todos huyera Híjole Y no me No me imagino La reacción De Emma Cuando O sea Sepa ¿No? De que Pues no No va a poder salvar A todos Esto es Obvio Qué feo Él Bastante Y es que De tan solo Pensar dejar A estos niños O sea Muy difícil Por parte No se entiende A Emma Y lo Crece Muy bien Todo parece Marchar Tranquilo Ok Pues si no O sea O sea Ok Así es ¿No? Corazón se miraba De raro Ok Muy bien Prácticamente Ajá Ok Eso es parte Del plan Ok Si Esto es parte Del plan O sea Lo están engañando Lo están haciendo Creer a Emma Que si van a oír Todos Si Pues si no Pero al menos ¿Será que lo va a abrazar Y todo? No se Digo Ajá No Pues si Wow Wow Bueno Eso no es una promesa Es que Wow No Connie Pues ya sabe Si Pues obviamente O no saben ellos A ver ¿Qué hay de bueno? ¿Qué hay de bueno? Ok Ah Obviamente Uy pero Pues Lo sabe No lo sabe Rey Pues Ok Creo que No es una Ah Wow Oh Wow Oh wow Ah Oh wow Muy bien No No O sea No 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 tiene caso O sea Para pedir ayuda No No vale Si Bastante Ok Bueno Si 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 Es que Está complicado Está difícil Ok Muy bien Si Obviamente No Wow Amigos Esto se complica Un poquito Más Pero bueno Vamos a dar Una pequeña explicación Al final Para que No nos perdamos De nada En los capítulos Y ahora Hijo Este cuate Va a ir a ver Eh Oh wow Bueno Se van a arriesgar Van a tomar El riesgo Ay Ay Andres Vengan Cachando Esto va a estar Feo Eh O no Será que También es Parte del plan Y obviamente Norman Y Rey Esperaban A que ellos Entraran No Que no lo oye Nadie Lo que Bueno Le hubieran dicho La verdad Oh wow Hay un edificio Tiene llave Oh oh Mala suerte Quien es Hijo Creo que es la hermana O si no es la hermana Es la mamá Y si no es mamá Es este Rey Norman O esperemos que sea Uno de ellos Obviamente entre Norman Rey Y Emma Porque si no Si es mamá Lo descubre No sé si será Parte del plan También esto No lo sabemos Pero bueno Amigos En verdad que Bastante sorprendente El hecho de que Rey Realmente si es el espía Pero bueno Al menos sabemos Cuáles son sus motivos Cuál era el propósito De que él era el espía O sea Él estaba pensando Realmente en los demás O principalmente No en sus amigos Emma Este Y Norman Y pues obviamente No sé Se juntó Gilda Y Don Y pues ahora no sé Está en una terrible situación La verdad no sé Qué vayan a hacer En verdad que Eso se pone muy complicado O sea Está bien esto Porque al menos Rey está jugando Con mamá O sea Él tiene bastante información Y conoce muchas cosas Así que pues tenemos Una ventaja Para que estos niños Puedan salir Bastante feo De que pues No sé si vaya a ser así De que todos vean Todos vayan a salir O simplemente vayan a escoger Obviamente nada más Estas cinco personas Vayan a salir La verdad que no sabemos amigos Y es que sí va a ser muy triste Cuando sea la partida Porque no sabemos Si realmente Se vayan a llevar a todos Bueno ya saben Que si les gustó este video No olviden suscribirse a mi canal Compartir este video Darle manita arriba Para que esta comunidad Siga creciendo Y nos vemos en el próximo capítulo